Al menos 15 personas murieron y otras 66 resultaron heridas al estrellarse este viernes un avión de pasajeros tras despegar del aeropuerto de la ciudad de Almaty, en Kazajistán. 14 de las víctimas murieron al momento del accidente y una más en el hospital. En total, 50 personas fueron hospitalizadas, de las cuales 12 se encuentran graves y otras 16 recibieron atención médica ambulatoria. La aeronave, una Fokker 100 perteneciente a la compañía kazaja Bek Air, transportaba a 100 personas, de ellas 95 pasajeros y 5 tripulantes, y se estrelló apenas despegar. El avión siniestrado, que se dirigía a Nur Sultán, la capital del país, no se incendió tras la colisión. El Ministerio de Industria e Infraestructuras de Kazajistán suspendió todos los vuelos de este tipo de aviones hasta que se esclarezcan las causas del accidente.